Estorio 2, el tablet educativo diseñado para niños. Con Estorio 2 juegan con sus personajes favoritos, aprenden a leer, además desarrollan su creatividad, descubren el mundo, hacen sus primeros vídeos y toman sus primeras fotos. ¡Guau! Hay muchas cosas dentro de mi Estorio 2. Y ahora descárgate también gracias a una historia de Peppa Pig. ¡Y tec!